qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolan fan bueno vamos a hacer un pequeño vídeo homenaje a ni más ni menos que keylor navas y por eso lo he titulado rendidos a keylor precisamente porque bueno que os voy a contar que no sepáis ya del magnífico portero que es keylor navas y de la gran temporada las dos temporadas de hecho que está haciendo en el parís saint germain y es que durante una entrevista en el país el portero costarricense ha tenido tiempo de acordarse del real madrid y de la afición y bueno pues decía porque yo creo que a lo mejor el periodista trataba de sacarle algún tipo de titular o algo así pero el jugador hablaba le preguntaba por una posible revancha con el real madrid por la pasada temporada y decía que el ordenado simplemente con toda la elegancia que le caracteriza no porque yo nunca he hecho las cosas pensando en le voy a callar la boca a este ni cosas parecidas simplemente lo he hecho porque soy profesional porque sé que de eso va le va a dar alegría a mi familia y nunca lo he pensado así y concretamente con el real madrid decía keylor fueron muchos años defendiendo esas porterías para el real madrid y al estar ahí me sentía como que era parte de mi vida y creo que fue algo un partido decía muy bonito y gracias a dios las cosas salieron muy bien el cariño de la afición que siempre me dio es sincero porque la afición del real madrid es muy 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 exigente y cuando realmente apoyan a un futbolista es porque es sincero porque el futbolista se lo ha ganado y estoy súper agradecido siempre los llevará en el corazón es decir estas palabras de que ahora a mí me confirman que siempre no sólo fue un grandísimo profesional el portero de las tres champions sino que además es una grandísima y una bellísima persona a la que por supuesto desde el real madrid o por lo menos en la parte de que me toca le deseamos pues toda la suerte del mundo evidentemente cuando se fue pues bueno fue quizá de una manera un poco extraña eso sí es cierto pero yo personalmente no le quise dar más bombo porque bueno creo que son procesos naturales de la vida el bueno pues finalmente decidió irse el real madrid también que era lo mejor y bueno pues más allá de polémicas ahora le está yendo bien en el parís saint germain y por supuesto aquelos siempre siempre le recordaremos y siempre le desearemos lo mejor porque siempre ha sido un magnífico portero un magnífico profesional y además también una bellísima persona así que vaya este vídeo como mi tributo para el grandísimo keylor nada nada más amigos darle al vídeo si os gustó comentando queréis y por supuesto suscribirse a mi canal doctor j futbolón fan y